Pido permiso, señores, este tango habla por mí y mi voz entre sus ores dirá por qué canto. Porque cuando pide, cuando pide me apunaba el tango la canción materna a llamar el sueño y escuché el resombo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio miembro. Porque vi el desfile de las inclemincias con mis pobres ojos llorosos y abeazos y en la triste pieza de mis buenos reyes la pobreza cantó la suapensión de invierno. Sí, señores, yo, yo me hice en tantos. Me fui modulando en paz, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de maje, en la rebelión de aquel que es fuerte y tiene que cruzar los brazos. Cuando, cuando el ángel llega, sí, señores, yo, yo me hice en tantos. ¿Por qué? Porque el tango es macho, porque el tango es puerto, tiene color a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y por qué me engañaron, porque pasé la vida, la vida masticando sueños. Porque soy un árbol, un árbol que nunca ha dado frutos. porque soy un cano, un perro que no tiene dueño. Porque siento odio y no los digo nunca. Porque cuando amo, cuando amo, me desangro en besos. Por eso canto así triste, señores. Por eso.